Holdit es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un coste asequible. Funciona como un RP con el que puedes gestionar la facturación, la contabilidad, el CRM, el inventario, los proyectos y los recursos humanos de tu empresa. ¿Qué diferencia Holdit de cualquier otro RP? A diferencia de los clásicos RPs lentos, complicados, aburridos y caros, Holdit es un software eficaz, fácil de utilizar, visualmente atractivo y con un precio ajustado a tus necesidades. ¿Cómo te ayuda Holdit? Facilitándote el control de tu negocio desde donde quieras, permitiéndote visualizar en segundos cualquier aspecto de tu empresa, ahorrándote tiempo, dinero y dolores de cabeza, contribuyendo a que te centres en lo que realmente importa, mejorar tu negocio. ¿Cómo consigue Holdit optimizar tu gestión? Automatizando el trabajo diario. Aquí van unos pocos ejemplos. Crea y envía facturas personalizadas en segundos. Cobralas online rápidamente y de forma segura. Sincroniza tus bancos y relaciona las transacciones. Holdit automatiza tu contabilidad y te permite colaborar con tu contable para tener tus cuentas siempre disponibles y al día. Centraliza todos tus contactos. Optimiza cada paso de tus oportunidades. Consulta todo lo que necesitas saber de tus clientes en un mismo sitio. Controla la rentabilidad de cada proyecto. Conecta las tareas con las finanzas para tener una trazabilidad absoluta. Digitaliza la información de tus empleados, las vacaciones y el control horario y ofréceles una herramienta colaborativa. Controla tu inventario al detalle. Personaliza tu catálogo y analiza tus compras y ventas. Y esto es solo el principio. En Holdit estamos en constante evolución gracias a nuestro equipo y al feedback de nuestros usuarios. Siempre hay nuevas funcionalidades por descubrir. Como por ejemplo, comunícate con tus clientes desde un portal exclusivo en la nube. Contabiliza tus gastos con una foto. Gestiona tu negocio desde tu móvil. Para conocer los beneficios de Holdit, que hablen de ellos quienes mejor los conocen. Ahora solo queda descubrir todo lo que Holdit puede hacer por tu negocio.